Hay mezclas de comida buenísimas que nos ayudan a que nuestro cuerpo funcione mejor y a que no subamos tanto de peso y a que nuestro cuerpo no se desbalance, que las hormonas de nuestro cuerpo no se desbalanceen. De estas muchas te hablo en mi programa Nutrición de la A a la Z. Pero te quiero dar aquí un tip que yo creo que te va a funcionar muchísimo como para algo que lo tengas más en general, ¿ok? Todo lo que comemos, ya te había comentado, esto se transforma en glucosa. Casi todo lo que comemos. Bueno, si la glucosa sube muy alto, sube rápidamente y muy alto, bueno, pues a esa misma velocidad y a ese mismo nivel sube la insulina. Esto, en el momento que tienes una insulina muy alta, bueno, pues ya estás en un desbalance hormonal. Este es el principio de, obviamente, el sobrepeso de la obesidad, pero también de muchísimas enfermedades. Entonces es muy importante que siempre busques que toda tu comida te mantenga con un nivel estable de insulina. La insulina no es mala, es una maravilla de hormona. Pero cuando la desestabilizamos, especialmente con comida procesada, que es con la que más desestabilizamos nuestras hormonas, bueno, pues entonces ahí las consecuencias ya no son lo que estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tratar de hacer en todas tus comidas? Tenemos que tratar de que este pico de glucosa, digamos que el azúcar, no se absorba rápidamente. Entonces, te voy a platicar un poquito qué es lo que pasa con el jugo, por ejemplo, para que ahí ya quede súper claro. Bueno, si tú te tomas el jugo de dos naranjas, entra al estómago, se absorbe rapidísimo porque es líquido, se absorbe rápidamente y así de rápidamente sube el nivel de glucosa. Sube la glucosa, el páncreas detecta que hay glucosa y pum, avienta la misma proporción, digamos, de insulina. Esto está en desbalance hormonal. ¿Qué pasa si te comes dos naranjas completas, enteras, no en jugo? Bueno, pues te las vas comiendo. La glucosa, claro que va subiendo porque es la misma, es azúcar, va subiendo la glucosa. Pero como tu estómago tiene que estar exprimiendo la fibra para sacarle el azúcar, digamos, entonces va subiendo poco a poco. El azúcar no entra como de golpe, no entra en un chorro a la sangre, sino que entra en gotitas. Entonces, bueno, pues va subiendo poco a poco. Eso hace que el páncreas detecte que hay azúcar y empiece a poner insulina también poco a poco. Ahí no hay desbalance hormonal. Nuestro cuerpo está perfectamente bien diseñado para poder manejar el azúcar de la fruta. Ahora, ¿esto a qué va? Va a que entre más rápido se absorba el carbohidrato, el azúcar, el carbohidrato que todo se convierte en azúcar o el azúcar directa, entre más rápido se absorba nuestro estómago, más rápido va a subir la glucosa y más rápido va a subir la insulina. Y hay un nivel en que esa rapidez es desbalance hormonal. Entonces, lo que tenemos que buscar es que no suba tan rápido ni la insulina ni la glucosa. ¿Ok? ¿Cómo? Con fibra. Entonces, vamos a pensar que dices, bueno, voy a comerme una pasta porque me encanta y hoy me voy a dar el permiso, el lujo. Estoy haciendo mi 80-20. Bueno, pues hoy me toca el 20 y me voy a comer una pasta de trigo que yo sé que se convierte en azúcar. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que no se absorba rápidamente? Comerla con fibra. ¿Cuál es la mejor fuente de fibra que puedes encontrar siempre? La verdura. Comete primero un plato enorme de verduras, de ensalada, de lo que tú quieras y después comete tu pasta tranquilamente disfrutando, sabiendo que de verdad te está nutriendo no nada más el cuerpo sino también el alma. Lo que va a pasar con esto es que en el momento que entre la pasta al estómago ya va a estar la fibra dentro. Entonces, el cuerpo va a tener que exprimir la fibra y trabajar con la fibra para empezar a extraer también el azúcar de la pasta. Y esto es el equivalente, digamos, de comer la fruta. Entonces, no vas a tener un golpe, no se te va a disparar la glucosa como sí pasa si te comes la pasta sola. Y no se te va tampoco a disparar entonces la insulina. Y lo que estás haciendo es que estás balanceando, manteniendo el balance hormonal. Este se hizo un experimento muy simpático con la Coca-Cola. Si tú te tomas una Coca-Cola, bueno, pues obviamente se te dispara completamente el nivel de azúcar y de insulina en la sangre. Pero hicieron una mezcla de Coca-Cola con metamucil. El metamucil es fibra, es cilium planta o es pura fibra. Entonces, si tú mezclas Coca-Cola con metamucil, no se dispara la insulina. ¿Por qué? Por la fibra. No te estoy diciendo que lo hagas ni que te vayas a tomar eso que esto es, digo, de solo pensarlo suena horrible. Pero además eso fue un experimento. Pero es muy importante que sí veas que cada vez que tú metes fibra que no tiene azúcar, fibra sana como la verdura, lo que estás haciendo es que le estás permitiendo a tu estómago trabajar más para extraer los carbohidratos. Y eso te va a ayudar a siempre mantenerte en un balance hormonal. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Si vas a comer carbohidratos, especialmente carbohidratos procesados como el pan, la harina, todo eso, siempre métele antes verdura, métele fibra y así vas a mantener el balance hormonal. Soy Renata Rarastra, profesional de nutrición integral de Bienestar Infinito.